Yo sigo aquí esperando por ti, soñando cada noche por verte junto a mí. Yo sigo aquí esperando por ti, conociéndome por dentro por dejarte ir. Te amo como nunca voy a amar a nadie. Yo también te amo. Y nunca, nunca va a ser suficiente. Mi amor, mi vida escúchame. Gabriel, yo no necesito tu compasión. Yo necesito un hijo. Así que yo vine a preguntarte por última vez si tú estás dispuesto o no. Ailín, esto era lo más importante en mi vida. Pero yo creo que sería un gran irresponsable si dijo que te embaraces ahora. Eso es uno. Ailín, tienes cáncer. Esmarazarte te podría poner en peligro. Dejar que crezca ese bebé dentro de ti podría ser riesgoso. Por Dios, Ailín, no te quiero perder. Entiéndeme, entiéndeme. Es tan difícil entenderlo. ¿Tú sabes lo que yo pensé cuando me dieron la noticia de que tenía cáncer? Yo no pensé en mí, ni en que me podía morir. Yo pensé en esto que tú y yo sentimos. En nuestro futuro, en las ganas de formar una familia. Sí, y yo te entiendo, y yo te entiendo. Pero entiéndeme tú a mí. Entiéndeme. Tener un hijo no es la solución. El embarazarte te podría llevar a la muerte. ¿La muerte? Ábrele, un hijo es vida. Un hijo es todo lo que una mujer quiere en este mundo. Y a mí no me importa morirme si con mi muerte van a ser lo que más he soñado en la vida. ¿Tú crees que yo no tengo miedo? Gabriel, sí. Sí tengo miedo. Tengo terror. Todos los días le pregunto a Dios por qué me puso esta prueba tan difícil. Y la única respuesta que yo consigo es que yo necesito a ese hijo para poder sobrellevar toda esta enfermedad. Eileen, Eileen, yo sé que estás sufriendo, pero tener un hijo no es la solución. Y sé que estás pensando que es la única oportunidad que vas a tener, pero entiende que luego podemos ver qué hacemos. Primero es el tratamiento, que te operes y adoptamos lo que sea. No estés así. Gabriel, cuando a una mujer le quitan el útero, no tiene otras opciones. Llevo a que me equivoqué contigo. Porque tú no tienes el valor para aguantar todo lo que viene. Eileen, no seas injusta. Y tú no seas egoísta. Porque esta es mi única oportunidad de tener un hijo en la vida. Y yo lo voy a tener, Gabriel. Contigo o sin ti. Yo no me acosté con nadie. Pues sí, claro que no. Porque no te dio tiempo. Mírate, todavía tienes algo de vergüenza. Claro, como me viste siguiéndote, te dio chucha aquí moral y decidiste salir corriendo de ese motel, ¿no? Tú no tienes derecho a reclamarme nada. Porque tú y yo terminamos. Y así como tú fuiste arte a tu revolcona, consolatoria con Andreina, yo puedo hacer de mi vida lo que me dé la gana, ¿ok? Pues no, porque tu vida es mía. Tú me amas como yo te amo. ¿Entiendes? Y no voy a dejar que hagas ninguna estupidez. Suelta. Suéltame porque esta cenita de celos te queda de terror, Gabriel. Tú me mostraste que no tienes las agallas ni para enfrentar mi enfermedad. Ni mi deseo de tener un hijo. Pero yo... Así que acostúmbrate a la idea de que el padre de mi hijo va a ser uno que se esté dispuesto a jugárselas todas. ¡Bravo! Por fin se levantó la señorita. ¿Y qué tal estuvo el hotel? ¿Cómo? Cállate, Gabriel. Tú no tienes ningún derecho a venir a ofenderme aquí. ¿Qué haces? Vine a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal tu noche? Me imagino que estás feliz porque ya pusieron dentro la semillita del hijo que tanto quieres, ¿no? ¿Qué me haces esto? Por lo menos considera que tengo cáncer, así que respeta mi dolor. Respeto. Respeto deberías tener tú. Tú que te fuiste a acostar con tu ex desesperadita por quedar embarazada. Cállate, Gabriel. Me estás ofendiendo. Pues yo no creo eso. Por fin te saliste con la tuya. Y te felicito. Te felicito. Ahora vienen los nueve meses felices. Tu operación. Y vivieron felices para siempre. Así termina el cuento, ¿no? No. Así no termina este cuento. Este cuento termina con una estúpida muchacha que se muere de cáncer, que se muere de dolor y de decepción. porque no puede acostarse con otra persona para tener a su hijo. Y no lo hizo porque todavía sigue enamorado de su estúpida exnovio que lo único que hace es herirla y herirla una y otra vez. Así termina este cuento. ¿Qué haces aquí, Gabriel? Miro tu ventana. ¿Mi ventana? ¿Qué ganas con eso? Nada. La calle es libre, ¿no? Ya que no te puedo tener, me conformo con ver tu ventana. Imaginarte ahí acostada, dormida, soñando conmigo, soñando con este amor. ¿Por qué te haces esto? Hablé porque soy un perdedor. De ser el gran cantante pasa a ser un asistente de oficina. Y de tener a la chica más linda de la ciudad pasa a no tener nada. Quizás tienes lo que te mereces. Sí, es lo que merezco. Pero no lo acepto. Por eso no me voy a cansar de buscarte y de pedirte perdón. Y de decirte cuánto me arrepiento de haberte fallado como te fallé. No hagas eso, Gabriel. Ya resignete, mira. Nuestro historia ya se acabó. No, no se acabó. No se acabó porque yo, porque yo voy a venir todas las noches a esa ventana a decirte cuánto te amo. Te voy a fastidiar todos los días para pedirte perdón y rogarte que vuelvas conmigo. No. Yo no voy a volver contigo. Entonces mañana voy a venir otra vez. Y mañana te lo voy a preguntar. Y así te lo voy a repetir todos los días del resto de mi vida hasta que un día te canses decir que no y me digas que sí. Te dije cosas muy duras. Lo siento mucho, pero es como me sentí y ya no podía callar más. A mí todavía mueve mucho lo que me dijiste, Gabriel. Ese, a mí también. Pero no viene a hablarte de eso. Viene a... a devolverte tu cajita de música, la que me regalaste un día. Yo creo que tú deberías tenerla porque es muy importante para ti. Sí. Sí, es muy importante para mí. que estés bien. ¿La puedo escuchar por última vez? ¡No, no, 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 no! Puedo besarte hasta que la música se acabe Tú podés besarme hasta que se nos acabe la vida Conociéndome por dentro para dejarte ir Quisiera regresar el tiempo y volver a comenzar No quisiera regresar para poder amarnos Por siempre, por toda la eternidad